Hola, bienvenidos al canal de Coches.com. Hoy estamos conociendo al Peugeot 408. Ya habíamos obtenido la oportunidad de verlo en estático en Madrid, pero nos hemos desplazado a Sitges para conducirlo por fin, en concreto esta unidad que tiene un motor híbrido enchufable. La marca nos dice que lo presenta como algo super novedoso, aunque es cierto que comparte plataforma, la MP2, con el 308 y ya existe un producto muy similar a este dentro del grupo Stellantis, que es el Citroën C5X. Hemos podido conducirlo durante una larga mañana y la verdad es que hay cosas que nos han gustado bastante. Nos gusta ese diseño arriesgado por el que ha apostado Peugeot, nos gusta también bastante su buen espacio interior, unas buenas plazas traseras longitudinalmente hablando, y ese comportamiento tirando a dinámico pero también muy muy equilibrado. Piden por él desde 34.850 euros en caso de elegirlo con el motor de gasolina más sencillo que es el PureTech de 130 caballos, aunque la gama puede alcanzar hasta los 48.400 euros en caso de elegir esta unidad con el acabado GT, que es el más alto de gama con la versión híbrida enchufable de 225 caballos de potencia. Vamos a descubrir un poco qué aporta este modelo dentro del segmento de los compactos para la marca francesa, pero antes de saber, regálanos un like y síguenos para estar al día de todas nuestras novedades. ¡Empezamos! La idea de Peugeot es ir un paso por delante del mercado, porque es cierto que ahora mismo los SUVs compactos son los grandes dominadores del segmento C, pero así como hace unos años los monovolúmenes campaban a sus anchas por toda Europa, pues llegará un momento en que los SUVs dejen estar de moda. ¿Qué va a estar de moda? ¿Algo así? Pues no lo sabemos, yo creo que no lo saben tampoco un Peugeot, pero hay que ir haciendo investigaciones y ver un poco qué le gusta a los compradores. Tenemos aquí, la verdad es que un diseño muy arriesgado, sobre todo en esta parte frontal, con esta parrilla que trae colores del mismo color de la carrocería, este es el azul Obsession, que estrena este modelo en la marca. Y como no, pues aquí en el frontal, el Peugeot y su león, el nuevo logo de la marca que ya hemos visto en otros modelos desde el nuevo 308. Los faros, obviamente, tecnología LED en toda la gama, también en este acabado, también se insertan aquí en la parrilla y como no tenemos las luces de circulación diurnas, que tienen esa imagen del colmillo que baja aquí mucho por el paragolpes y toda esta zona plástica, que este es un detalle que lo diferencia bastante visualmente de un 308. Pero el gran cambio de este modelo está aquí en la silueta de este coche, y como ves, no es un clásico tres volúmenes. Nos dice, la marca resaltó mucho, esto no es un Sub, esto es una berlina. No tenemos aquí los clásicos tres volúmenes, como decíamos, pero tampoco esa forma clásica de un familiar convencional, sino que tiene una caída tendida aquí detrás, pues que le da ese aire tipo fastback y más de coupé. Un detalle importante también en este modelo es su gran altura libre al suelo. Son 18,8 centímetros, es bastante, de hecho hay todo caminos en el mercado que no tienen tanto, y tenemos aquí un montón de protecciones plásticas y también unos pasos de rueda, también con las mismas protecciones plásticas muy marcadas, bajo el que nos encontramos llantas de entre las 17 o las 20 pulgadas, como esta unidad. Hablamos todo el rato de un segmento C, pero se trata de un coche bastante largo, con 4,67 metros de longitud, justo entre un Peugeot 508, 6 centímetros menos, y un Peugeot 308 Station Vago, 6 centímetros más. De esa longitud, 2,79 metros corresponden a la distancia entre ejes, una cifra notablemente mejor que el compacto. No es muy alto, apenas 1,48 metros y se queda en 1,86 de ancho, exactamente lo mismo que un 308. Si nos fijamos en la zaga, tiene un diseño bastante cargado, con una luna muy tendida, sin limpia luneta, que tiene en la parte alta unos apéndices que la marca llama orejas de gato y que mejoran, en teoría, la aerodinámica. Bajo un pequeño spoiler integrado, se encuentran las ópticas con la triple firma lumínica que imitan el zarpazo de un león. Un enorme paragolpes en plástico negro completa la parte trasera. Si por fuera el 408 tiene un diseño muy rompedor, la verdad es que por dentro no arriesga tanto, y no es tanto que no sea sorprendente, sino que utiliza el mismo esquema de interior que puedes encontrar en un 308, y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, sus puntos fuertes y débiles. Los fuertes, pues la calidad de realización, la verdad es que los materiales son muy buenos en esta unidad más alta de gama, todo está muy bien ensamblado, y también tenemos aquí un interior que es bastante amplio, al cual se accede relativamente bien, mejor que en una berlina convencional, por esa mayor altura libre del suelo. Además, las puertas abren bastante, con lo cual, pues se accede aquí bastante bien. Luego tenemos una posición de conducción que reconozco que me ha gustado, y esta es posiblemente la mayor diferencia con un SUV, porque la postura de conducción es muy similar a la de una berlina convencional, ligeramente más alta, pero no dominante como la que puedes tener un SUV. Y ya que hablamos de posición de conducción, me han gustado mucho los asientos, son cómodos, son amplios, sujetan relativamente bien el cuerpo, en ese sentido, un buen trabajo para Peugeot. Y luego los puntos débiles, pues para mí es el i-Cockpit. Siempre digo lo mismo, a mí es una postura de conducción, este volante más pequeño de lo habitual, con lo cual tienes que ver la instrumentación, pues por la parte de arriba y no a través del aro del volante, pues es una solución que puede no convencer a todos los conductores. A mí me resulta fabulosa en algunos SUVs, no en todos, y en la Rifter me fascinó, pero en las berlinas sí que es cierto que me obliga a llevar el asiento un poco más elevado de lo que acostumbro, con lo cual no voy sentado en mi posición habitual. ¿Y por qué me lo tengo que levantar? Porque si voy tan bajo como suelo ir en los coches, pues la parte superior del aro hace que me impide ver perfectamente el cuadro de instrumentos y eso obviamente no es algo que le guste a uno. En el centro de la consola una pantalla de 10 pulgadas con el nuevo sistema de infoentretenimiento, navegación y el climatizador. Cuenta con una zona táctil configurable bajo ellos y teclas de funciones bajo la pantalla a la que puedes asignar funciones como atajos. Hay también huecos para dejar objetos, como una zona de carga inalámbrica para el móvil sobre el selector del cambio, un par de reposabebidas ocultas tras una persiana o el cofre entre los asientos. Muy bien rematado. En esta segunda fila de asientos notamos dos cosas. La primera al entrar es un acceso más cómodo porque tenemos una mayor altura libre al suelo y no tenemos que bajar tanto al coche y luego esos 4,5 cm de distancia entre ejes superior al 308 Station Wagon hace que tengamos aquí un buen espacio para las piernas. Para la cabeza yo mido 1,80 m y no está mal del todo. Si vas a acostumbrar a llevar a gente mucho más alta que yo aquí en estas plazas traseras, pues sinceramente te recomiendo un SUV porque va a ser una posición más erguida y no tienes esta caída del techo que te puede penalizar. Contamos eso sí con un pequeño espacio aquí, dos tomas USB-C y salidas de los aireadores, además de estas prácticas, redescillas para llevar cualquier cosa en los viajes. Este es el espacio de carga del Peugeot 408. Es un espacio bastante amplio, una altura del suelo bastante elevada y anuncia 536 litros de capacidad. Aquí tenemos una versión libre enchufable y esta cifra se reduce ligeramente hasta los 471 litros. El espacio principal es exactamente igual, pero aquí bajo el piso contamos con un espacio algo más reducido, pero por lo menos suficiente para llevar los cables de carga. ¿Qué necesitas en alguna ocasión tener algo más de espacio? Pues tenemos aquí unos tiradores y puedes abatir los respaldos de los asientos traseros que están divididos en dos partes y abatiéndolos los dos consigues un espacio de 1575 litros de capacidad. Curiosamente es un poco menos que el Peugeot 308 familiar. Abramos ahora el capó delantero. Breve repaso a la gama mecánica antes de conducir el coche. La verdad es que es muy sencilla y son motores que ya conocemos del Peugeot 308 del que deriva este 408. La gama arranca con un 1.2 purete que es un motor de gasolina con 130 caballos de potencia y luego contamos con dos versiones híbridas enchufables con 180 o con 225 caballos de potencia como es este caso. Combinan un motor eléctrico de 110 caballos con uno de gasolina, es un 4 cilindros de 1,6 litros de cilindrada y la diferencia está en que en el caso del menos potente entrega 150 caballos y en el caso del más potente 180 caballos. Aquí como te decíamos el más potente va ligado a un cambio automático de 8 relaciones porque toda la gama lleva ese mismo cambio, no hay opción de cambio manual y por supuesto no hay opción diésel que ya está prácticamente denostado en el mercado. Se completará, no nos han dicho exactamente cuándo, pero creemos que en 2023 la gama con una unidad con un motor totalmente eléctrico, pero mientras llega vamos a conducir este híbrido enchufable de 225 caballos. Tengo bastante reciente la prueba del Citroën C5X, que es un coche muy parecido en concepto a este. He de decir que el 408 tiene el toque Peugeot y vamos ahora a ir desgranando un poco qué significa eso. Todos los coches Peugeot tienen un tacto dinámico que sin ser extremo, pues sí que permite ciertas alegrías al volante y aquí a pesar de que tenemos un coche bastante grande, bastante pesado, porque está en torno a los 1800 kilos, pues el coche se mueve bien y tiene ese toque directo que tanto gusta en las puestas a punto de la marca francesa. Sí que es verdad que no es tan cómodo, bueno, tenemos aquí esos amortiguadores con los topes hidráulicos del Citroën C5X y entonces eso lo que hace es que a la hora de pasar baches, pues sí que sea un poco más seco que el Citroën, pero también ahí está el arte del grupo Stellantis de dividir y de separar un poco, de hacer que los coches sean un poco diferentes utilizando la misma base. Y en cuanto al motor, la verdad es que ya lo he probado en diversas ocasiones, aquí en el canal ya tenéis varias pruebas de él y siempre comento lo mismo, me gusta mucho esta combinación de mecánicas porque tanto el motor eléctrico con esos 110 caballos como el de combustión son capaces de mover por sí solos al coche muy bien y luego están combinados con esta caja automática de ocho relaciones que puedes variar aquí su gestión desde las levas tras el volante y funciona de forma bastante fluida y es un coche pues que es agradable de llevar, las transiciones entre marchas están muy bien conseguidas y en ese sentido pues no hay pocas novedades, un sistema pues eso que es muy fenomenalmente al coche, tienes luego los modos de conducción desde que son también de gestión de la energía desde un modo eco eléctrico pues que sí que fuerza a que el coche se mueva utilices exclusivamente el motor eléctrico hasta que se acabe la batería. ¿Y cuánto da la batería? Nos decían ayer que son 64 kilómetros de homologación en el ciclo WLTP, no hemos conseguido tantos pero creo que te puedes llegar a conseguir 50 en una conducción muy tranquila siempre y cuando no abuses de autovías y altas velocidades. Luego el modo híbrido que hace una combinación de ambos propulsores para siempre pensando un poco en la eficiencia y luego el modo sport que ahí ojo siempre vas a tener disponibles los 225 caballos de potencia total combinada y te lo digo porque ahí siempre se va a encargar de ir regenerando y de tener reserva de energía en la batería para para luego usarla y apoyarte en los al motor de combustión en esos 180 caballos de potencia. Luego toca cargarlo el sistema de recarga de este coche es igual que todos los del grupo Stellantis admite cargas de hasta 7,4 kilovatios y como tenemos una batería de 12,4 kilovatios hora de capacidad pues la verdad es que si encontramos un cargador de esa potencia pues en dos horas y media o en un enchufe convencional en cinco o seis horas pues ya lo puedes tener listo. El Peugeot 400 Hybrid de 225 caballos ofrece un par máximo de 360 newton metro y consigue unas prestaciones interesantes ya que es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros hora en 7,8 segundos. La velocidad máxima es de 233 kilómetros por hora si bien en modo eléctrico se limita a 135 kilómetros hora. Incluso a altas velocidades destacaría la insonorización de este coche. Los híbridos enchufables destacan en este sentido pero no se oye tampoco mucho ruido aerodinámico gracias en parte a contar con cristales de las ventanillas más gruesos. En resumidas cuentas un coche que en carreteras de secundarias de curvas como estas pues yo creo que va mucho mejor que un Citroën C5X porque no tienes esa sensación de flotabilidad si bien no absorberá los baches y las imperfecciones como este. Tampoco es tan directo como un 308 y entonces lo vemos ahí pues un punto de equilibrio bastante bueno entre prestaciones, comportamiento dinámico y confort que seguro que pueden gustar a más de uno. Vamos con las conclusiones. ¿A quién puede interesar el Peugeot 408? Pues la marca nos contaba que buscan a clientes que tengan ese punto de atrevimiento y que quieran un diseño algo especial y al mismo tiempo que busquen un coche con un interior amplio. La verdad es que las plazas delanteras lo son y las traseras también también son bastante amplias en sentido longitudinal y que tiene también un buen acceso al habitáculo. Yo creo que el Peugeot 408 es uno de esos coches que uno compra más con el corazón y con el deseo que con la cabeza puesta realmente en lo que uno necesita en el coche porque en la marca uno tiene el Peugeot 308 Station Wagon que es la variante con la racería más familiar que comparte plataforma con este vehículo, tiene exactamente los mismos motores, tiene también un mejor comportamiento dinámico un pelín más reactivo si lo que buscas es dinamismo, gasta menos y además es más barato porque ese es quizás uno de los problemas de este vehículo ya de todos los del mercado que su precio de partida es bastante elevado. Luego pues también tiene otros fallos a mi parecer pues el e-Copic es algo que puede no convencer a todos los conductores y el tercer punto en el que yo creo que le falla es que no cuenta para ser un modelo tan especial con una amplia gama mecánica o con versiones 4x4 con los que pudiese aprovechar esa altura libre al suelo y ser un modelo todavía mucho más versátil que no lo demanda la gente también puede ser cierto pero sí que le daría ese toque de exclusividad. De todos modos esos 34.850 euros de partida puedes rebajarlo porque están las ofertas de la marca y luego también los descuentos que puedes encontrar en concesionario. No hace falta que te lo recorras todos los de España porque en coches.com en nuestra sección de coches nuevos los concesionarios oficiales de Peugeot y de todas las marcas publican sus ofertas y las mantienen actualizadas para que puedas encontrar este nuevo 408 y cualquier coche del mercado al mejor precio. Te voy a dar también un dato interesante si lo que buscas es pagarlo más cómodamente. Tienes la financiación tradicional que nosotros tenemos ahí nuestro apartado con interesantísimas herramientas para que puedas pagarlo en cómodos plazos y luego la marca también nos ofrece una alternativa. Pagas 5.000 euros de entrada y luego tienes una cuota de 388 euros al mes que son apenas 49 euros más que los que pagas por un 308 y eso puede ser una alternativa muy muy interesante. También puedes observarla y mirarla y compararla en coches.com y poco más. Si te ha gustado este vídeo regálanos un like, suscríbete al canal para estar al día de todas nuestras novedades. Dale a esa campanita que tienes por ahí y nada, nos vemos en el próximo vídeo que será muy pronto. ¡Hasta pronto amigos!